El 23 de noviembre de 1942 se inauguró el lugar que se convertiría en el hogar de muchos niños y niñas desprotegidos, la casa de la madre y el niño. Siete décadas más tarde ha permitido que más de 8 mil niños entre los 0 y los 12 años encuentren familias que los quieran y los acojan como sus hijos. Este año recibieron la condecoración Orden Nacional al Mérito como reconocimiento a su noble labor. Hace más de 33 años, Ailín viajó desde Francia con un solo deseo en su corazón, adoptar un bebé. Y lo logró. No solo adoptó uno, adoptó tres niños colombianos. Nosotros sabíamos que había niños en Colombia que esperaban tener una familia y pudimos crear una familia maravillosa y feliz. Nuestros hijos hoy tienen 33 años, 32 años y 31. Qué acto más productivo para una sociedad, más generoso que el cuidado de nuestros niños, sobre todo los niños abandonados. Para ella la casa de la madre y el niño es mucho más que una fundación, es el lugar que le dio la oportunidad de cumplir sus sueños. Realmente lo que es muy bonito de la casa de la madre y el niño es que es una familia, son 57 voluntarias y si no fuera gracias a ellas esta labor no se llevaría a cabo. Los niños de la casa de la madre y el niño esperan una familia para ser adoptados en una gran serenidad y en óptimas condiciones. Y lo que más tiene la casa de la madre y el niño es amor y eso es lo que repartimos nosotros.